Hasta el 6 de enero hay de tiempo para disfrutar de la segunda ruta de Belénes por la comarca de Tarazona y el Moncayo. Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Tarazona y la Comarca organizan esta iniciativa en la que participan una veintena de particulares, parroquias y asociaciones. Todos los horarios pueden consultarse en la página web www.tarazonayelmoncayo.es. En Grisel se puede contemplar dos nacimientos, el colocado en la parroquia y el de la Asociación Cultural La Diezma, situado en el interior de una casilla de pico. En Litónigo, Los Ancevillos, ganador de la ruta de 2008, vuelve a montar su original Belén de palos de madera, pero no solo por el entorno del castillo, sino en todo el municipio. En Los Fallos, la Casa Rural El Cantón participa con su Belén del Bar Milagros y en Malón, dos vecinas, hermanas, María Jesús e Inmaculada Mesa, abren las puertas de sus casas a quienes quieran ver sus respectivos Belénes, algunos con ferrocarril incluido. Los más pequeños de Novallas, agrupados en la Asociación Muetelandia, participan en esta ruta con un Belén muy particular que puede verse en la entrada de la Casa Consistorial. Está hecho con plastilina y las figuras representan todos los personajes propios de un Belén, así como otros que le dan el toque novallero. Es el caso de una plaza de toros. En esta misma localidad también es posible contemplar el Belén de Julio Rollo, vecino que desde hace muchos años viene ocupando parte de su salón para llevar a cabo su gran afición. El año pasado ya se llevó uno de los premios de la ruta. Mientras, en San Martín de la Virgen del Moncayo se encuentran ubicados en dos Belénes. El primero está en el Hotel Gomar, que este año amplía su superficie, y el segundo puede verse en la propia iglesia de San Martín de Tours. Además, en otro municipio, Santa Cruz de Moncayo, también hay Belén en el escaparate del consistorio. Y en Trasmoz, la Asociación Cultural El Embrujo, se suma a la iniciativa montando su Belén en plena calle principal. La segunda ruta de Belénes también se desarrolla por casas, calles y parroquias de Tarazona. En total hay nueve puntos que visitar y algunos corresponden a viviendas particulares. Son los de la parroquia de la Magdalena, los de la parroquia de la Merced, que están muy bien porque son los Belénes clásicos, tradicionales, grandes, muy bien hechos, bien ubicados. Y luego hay Belénes en casas particulares, que también hay que agradecer mucho el esfuerzo a todos, pero a los particulares porque abren en estas fechas de Navidad las puertas de su casa para que puedan visitarse y para hacer un paso más en lo que es la promoción turística y cultural de la ciudad. Dentro de los Belénes que hay en la ciudad de Tarazona, uno de los que más nos han impactado, tanto por lo laborioso y por el empeño que se ha puesto por la persona que lo ha colocado, es uno que hay en la calle Urtapajuzos, que recomiendo todos los Belénes, pero en concreto ese porque está a lo largo de la calle y son figuras elaboradas a mano y es un Belén que la verdad es que merece la pena ver. Luego también hay que destacar los Belénes en casa de una señora que ha puesto muchos Belénes del mundo, Belénes de Perú, Belénes de Jerusalén, de Roma y bueno pues también tiene su encanto porque claro pues son diferentes formas de ver la Navidad por los diferentes países y ahí pues un poco te puedes acercar a la forma que tienen otros lugares de verla. Uno de los más tradicionales es el montado en la casa de Valeriano Gil, quien lleva más de 20 años colocando sus figuras, muchas de ellas, en movimiento. Un Belén muy típico que es el que realiza Valeriano Gil, que ayer estuvimos viéndolo y nos dijo que lo lleva haciendo desde principios de los años 80 y cada vez es más grande, más elaborado, con figuras que tienen más movimiento. Me gustaría destacarlo porque el año pasado no pudo apuntarse a lo que es la ruta de Belénes y el concurso y este año se ha apuntado y yo creo que ese tipo de Belénes y ese tipo de actuaciones y de incorporaciones a la ruta hacen que cada vez tenga más prestigio y categoría lo que es la ruta en sí. Sobre todo el objetivo de este concurso es hacer un poco un hincapié en la Navidad en la comarca de Tarazona y en Moncayo y que se vea que en todos los pueblos hay una forma de hacer Belénes. El objetivo es que tanto para los ciudadanos de la comarca como para los visitantes que vengan a la comarca de Tarazona y en Moncayo puedan tener algo más que ver y tengan un poco de aliciente para poder visitar la comarca, es el objetivo principal. Desde la comarca destacan el incremento del nivel de los Belénes que participan en la ruta de este año. Bueno yo en primer lugar quería agradecer a todos los que han participado y no solamente por el trabajo que realizan al elaborar el Belén sino también por el esfuerzo que tienen que realizar para aguantar a luego la visita por la ruta creada. La verdad es que estuve muy satisfecho porque he visto mucha mejoría y entiendo que a la gente le ha parecido buena la idea y se nota en cada Belén que estamos viendo que el nivel ha subido mucho y va a ser bastante difícil evaluar la puntuación. Esta semana conoceremos cuáles son los Belénes ganadores en cada categoría.